Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video Hoy les vamos a estar diciendo que el poder de juego de Miraculous Ladybug Podría aparecer en la serie Así que vamos a comenzar con este nuevo video Música 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 Bueno pues al parecer Novas Astruc nos había revelado Que ellos han tenido en cuenta algunos conceptos De los poderes Que bueno, supuestamente iban a aumentar Poderes de Miraculous Ladybug O sea que pudieran nadar, volar Que son poderes que ya hemos conocido El de hielo, el de agua Y pues el del espacio Y habían dicho que tenían en cuenta el del juego Pero este No lo han querido como poner en la serie Ya que es porque no quieren que los niños estén como haciendo eso en sus casas Pero lo han tenido en cuenta Pero es un poder que puede aparecer Igualmente A ver, estos poderes ayudan ¿No? Pero no es que sirva de mucho O sea, no es que Aumenten poderes como de que los Lucky Shards sean infinitos ¿No? O sea, solo son mejoras En sus trajes Como el del especial de Shanghai y Nueva York O el del agua Que los permite nadar Pero no es que les permita así Unos poderes como Amuletos encantados infinitos O cataclismos O cosas así, ¿no? Pero igual Obviamente pues estaría cool ver este poder Este poder hubiera sido acá No, también que lo hubieran puesto en el capítulo Tormentosa 2 O Stormy Weather 2 Ya que ahí veíamos fuego Pero bueno, no lo colocaron Y pues bueno chicos, no más Yo me despido Este ha sido el video del día de hoy Nos vemos en un próximo video Suscríbanse al canal Suscríbanse a las cuentas que he estado abriendo Así que bueno, yo me despido Me voy Bye